Ya estamos en la audiencia del día de hoy, nos acompaña el licenciado Waldis Taveras. Él es el director ejecutivo de la Secretaría de Asuntos Municipales y además un destacado dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Waldis, bienvenido, buenas tardes, bienvenido aquí al Tribunal de la Tarde. Un placer estar en el Tribunal de la Tarde. Ustedes saben que yo soy parte de ustedes. Usted prácticamente es del staff, usted es de nosotros. Mire, hay muchos temas interesantes, quisiéramos iniciar sobre el tema de la convención del PRM, sobre todo por lo expresado por Tony Raful, quien preside esta convención, esta próxima convención del PRM. Cuando él expresa que no se va a prestar a chanchullos, que el que ganó, ganó, y sobre todo él dice que todo luce más cerrado de lo que la gente pudiera pensar. O sea, que no es cierto que quizás un candidato sobre otro, los que aspiran a los puestos selectivos dentro del PRM, no es cierto que hay tales ventajas como la gente pudiera pensar. ¿Qué le parece esto en cuanto a los aspirantes ahora dentro del PRM? Lo primero es que nosotros como partido tenemos un buen rato, que es salir bien de este proceso. Lo que dice Tony Raful, hay que verlo y tomarlo con muchas pinzas porque él está ahí adentro, a lo interno ha recibido la propuesta de todo el mundo. Y aquí estamos hablando de cerca de 21 mil y pico, 22 mil posiciones, con todas las posiciones nacionales, porque aquí se va a elegir no solamente las candidaturas nacionales, sino las direcciones municipales y de provincias, de distritos municipales. Y eso da un gran abanico. Y teniendo 40 y pico de mil compañeros aspirando, con un padrón de 540 mil, 520 mil, estamos hablando de que cerca de un 8 o 9% de los miembros del partido están siendo candidatos. Entonces, tenemos 520 mil como registrados, pero hay 40 mil que tienen aspiraciones, entonces estamos hablando de cerca del 9% de los compañeros. Con un padrón cerrado con estas condiciones, es difícil predecir lo que pueda pasar, porque los que están inscritos en el partido vienen de un proceso que lo hemos utilizado en los últimos meses, y en el que las dos corrientes sobre las que se formó el PRM tuvieron que ponerse de acuerdo sobre cada uno de los ciudadanos que fue y se inscribió en ese partido. Como te decía, estos son un proceso que no se había vivido, no recuerdo, quizá en el año 2002, 2003, el PLD hizo más o menos un proceso igual para renovar su dirección y en ese momento elegir su presidente y su secretario general, pero a partir de ahí, a la fecha, ninguno de los partidos políticos grandes han hecho este proceso de renovación de su dirección sobre la base del voto directo de los miembros del partido. Mencionar, por ejemplo, los aspirantes a la presidencia, Yanilda Vázquez, Jesús Félix Iglesias, André Bautista, que es el actual presidente, José Ignacio Paliza, y a la secretaria general, estamos hablando de Andrés Lugo, Carolina Mejía, Jesús Vázquez, Leonardo Faña, a Neudi de León y Félix Jiménez Campuzano. Cuando nos vamos al tema de la presidencia del partido, lo que se dice que se estableció en un acuerdo, a pesar de imponito haberlo negado públicamente, que no hubo tal acuerdo con Luis Abinader, en cuanto a, yo te doy el presidente del partido, un presidente y tú me das la secretaria general, pero todos sabemos que algo pasó allí, quizás no es un pacto escrito, pero algo se habló. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la secretaria general, Carolina Mejía tiene detrás la fuerza de Hipólito. Y su propia fuerza. Claro. Ella fue candidata vicepresidencial. Y sobre todo la fuerza de su padre, que Hipólito, de los dos líderes del PRM, Luis Abinader y Hipólito, Hipólito es el que fue presidente de la República. Claro. Hipólito fue el que nombró gente. Y al que muchos dirigentes le deben eso, que Hipólito lo nombró. Pero tenemos a un dirigente histórico del PRM, Jesús Vázquez, Chubo, que fue presidente del Senado, fue senador. Secretario general fundador del partido. Y Chubo Vázquez es un peso pesado. Sí. Entonces, pudiera ser, digo, pongo este ejemplo, pudiera ser lo que tenga lógica lo expresado por Tony Raful, de que las cosas no andan como la gente piensa, que hay que pudiera haber una diferencia holgada entre un aspirante y otro. Mira, que con un padrón cerrado y con la cantidad de aspirantes, en este caso, a la Secretaría General del partido, que es lo que tú me estás planteando, yo soy lo que creo que en este momento cualquier cosa puede pasar. Los compañeros apenas tienen días que salieron a visitar los diferentes municipios. Y hay que ver por lo menos qué pase estas dos semanas, para saber más o menos por dónde pudieran andarlos. ¿Por qué? Porque si bien se habla de pactos o de acuerdos, Hipólito lo que dijo fue el presidente Mejía, yo no he firmado ningún pacto. No he firmado. Pero también ellos hay acuerdos, en derecho se habla de los acuerdos tácitos y los acuerdos expresos. El tácito es lo pusimos de acuerdo y no tenemos que escribirlo. ¿De palabra? De palabra. Y otra cosa es cuando tú facilitas que el otro pase. ¿Cómo lo hacemos? Mira, postúlate, yo no postulo a nadie, no apoyo yo a nadie de fortaleza que pueda competir contigo, y tú vas a pasar fácil. Eso se da con frecuencia en las convenciones internas de los partidos. En este caso, yo quiero resaltar lo siguiente frente a este acuerdo. Uno de los grandes esfuerzos de Peña Gómez fue poder poner a las corrientes y las tendencias del PRD, y el PRM no es más que una exisión del PRD como partido. O sea, ahí tú tienes la misma gente, y por lo tanto, por haber cambiado una letra de un nombre de un partido, no le cambia su mentalidad ni su conducta. Siguen siendo los mismos dirigentes políticos y los mismos militantes que estaban en el PRD, y por lo tanto manifiestan en gran medida la misma conducta. O sea, a Peña se le fue imposible juntar a Jacobo y don Antonio con Salvador Jorge Blanco. Y eso fue, y están ahí en su discurso. Luego, él mismo perdió arbitraje, a Tuey no pudo juntar a Peña y a Jacobo en el otro proceso. Y finalmente, nadie pudo juntar las corrientes, las diferencias de Miguel Vargas y de Hipólito Mejía. Fíjate cómo esa ha sido la historia. Las divisiones se dieron sobre esa base. Ahora, dos líderes sobre los que se sustenta un partido aparentemente se han puesto de acuerdo sin firmar ningún documento. Y son los acuerdos tácitos, que no hay que ponerlo expreso ni hay que firmarlo. Si eso se da, entonces en el PRD estarían, entonces, frente a una situación excepcional, que es que los dos cabezas de grupo, los dos cabezas de tendencia, se hayan puesto de acuerdo para recoger una dirección, que tiene que ser el árbitro principal en el proceso donde uno de ellos sería el candidato presidencial de la organización. En el caso de los aspirantes a la presidencia, ahí está Andrés Bautista, José Ignacio Paliza. Y resaltar que Paliza, actual senador, es un muchacho que cae bien. Paliza es un muchacho joven. Y sobre todo, el 60% de los PRMistas empadronados, debidamente empadronados, son jóvenes. No, 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 no. No son jóvenes. Eso no es lo grande problema. ¿Cómo está entonces el porcentaje de jóvenes del PRM? Pudiera estar entre un 30, un 35. Y si tú quieres, tú tomas cualquier foto de una actividad del PRM, y cuando tú tienes un paneo sobre la foto, tú vas a encontrar que son, en su mayoría, personas que sobrepasan los 50, y los 55, 60 años. O sea, estamos hablando que el PRM sigue siendo un partido que existe sobre la columna de los viejos robles. En gran medida, sí, mira, porque la juventud dominicana no es activamente en los partidos políticos con entes de responsabilidad orgánica. La juventud dominicana participa en los procesos políticos mayormente en movimientos externos, que solamente tienen vida durante el proceso electoral. Ser militante y dirigente de un partido envuelve una serie de sacrificios que muchas veces la juventud dominicana de esta época no lo asume. Tú tener que sentarte en una reunión dos o tres horas, tú tener que ir a visitar compañeros, tú tener que esperar y aceptar que compañeros vayan y te visiten a tu casa, que te llamen por teléfono, eso envuelve un sacrificio. Y la juventud, y no hablo solamente del PRM, de la mayoría de los partidos políticos, ni siquiera las opciones progresistas de izquierda te lo representan. La gran juventud dominicana, tú la encuentras insertada hoy, lo que tienen preocupaciones políticas y sociales en la marcha verde. Y mira, la actividad de una marcha verde, que tú vas a ver la clase media y media alta dominicana de esa juventud integrada ahí sí, no en la militancia formal del partido. Y por eso, el PRM tiene una militancia de 520 mil que son los que van a votar, o los que tienen derecho a voto. Waldi, vamos a una pausa para entonces retornar y hablar de otros temas también relacionados con el PRM. Sobre todo, quiero que tocamos el tema del voto preferencial municipal. Usted es un experto en asuntos municipales. Vamos a la pausa. Continuamos conversando en el Tribunal de la Tarde con Waldis Taveras, él es dirigente del Partido Revolucionario Moderno y un experto en asuntos municipales. Waldis, el tema del voto preferencial municipal, ¿está de acuerdo con el mismo? ¿O hay que esperar para desarrollar esta nueva modalidad electoral? Mira, yo me suscribo a la posición del presidente de la Junta Central Electoral. Yo creo que el voto preferencial municipal para 2020 es prácticamente inaplicable y por un sinnúmero de razones. Primero, en términos logísticos es bastante difícil para la Junta poder asignar escaños que son 1141 de regidores más 680 de directores de vocales de distrito. Estamos hablando de un voto preferencial de cerca de 1800 casi 1900 personas. Ese tipo de votación también es muy desgraciador a lo interno de los partidos. Lo hemos vivido con las diputaciones que son pocas, que son pocas comparadas con este proceso. No estamos hablando que por votos preferenciales elegimos 180 diputados, algo así, 170 y pico. por escoger mil y pico es bastante complejo. Y segundo, yo tengo el siguiente temor. Miren, a partir del voto, el voto preferencial si bien es bueno, es bueno para una sociedad que tenga altos valores para emitir su voto. Yo creo que hay una gran medida del voto que se emite en la República Dominicana es un voto clientelar, es un voto de la necesidad, no un voto ponderado. Y llevar a la municipalidad este tipo de votación sería poner en la parte de todo aquel que tenga dinero fácil la posibilidad de ingresar a una cajera política desde los municipios sencillamente sin control y eso sí destruye y sí hace daño al sistema de partido. Vamos a la experiencia del voto preferencial congresual en el caso de los diputados. Ante los diputados salían por lista cerrada, ¿verdad? Por orden, salían por orden. ¿qué llevó a que entonces se hiciera el voto preferencial para los diputados, los aspirantes de diputados? Precisamente los malos manejos de los partidos. No. Y las negociaciones de personas que se ganaban su diputación, pues entonces la negociaban, le hacían un chanchullo, una truchimanería, lo despojaban para favorecer a Perencejo, a Zutanejo y entonces el que la ganó no podía aspirar, o sea, no salía diputado. Entonces, ¿no pudiera ser también que precisamente son los partidos políticos los responsables de que se esté buscando un voto preferencial municipal? No, pero mira, de verdad, te da este dato. El voto preferencial viene aquí como un modelo que en gran medida proviene de sociedades más desarrolladas que las nuestras, especialmente la sociedad europea, gran parte de Sudamérica. Y segundo, fíjate, el voto preferencial trajo como consecuencia bajar el nivel de capacidad de los legisladores. Ese Congreso, si tú vas, revisa las actas, te sientas un martes cualquier, un miércoles, dices, dame las actas de las sesiones del año 1982 al 86 y del 86 al 90 y comprábala con dos periodos también después del voto preferencial. Los niveles son distintos. Y segundo, lo que sí creo que tiene que haber un equilibrio entre la representación que envuelva la calidad en términos de representación, porque tú estás hablando del Estado, y aquel que representa también la cantidad. O sea, ese equilibrio que siempre lo manejó Peña Gómez, yo creo que es lo que más le conviene a la sociedad dominicana. Tú no puedes tener una persona, y para ponerte un ejemplo, y eso no quiero denigrarle nada, una persona de un Congreso, mayormente por personas populares, pero analfabetos o semi-analfabetos, te van a comprender lo que es un presupuesto de la nación, te van a comprender lo que son contratos, te van a comprender y te van a votar con conciencia sobre préstamos. mira, la experiencia es tal que cuando se aprobó la concesión del pueblo viejo, los congresistas, incluyendo algunos profesionales, dijeron que votaron sin leer el contrato, porque el contrato es una cosa así y es demasiado larga. Ni siquiera por parte, no leyeron nada, le dieron así. Mira, la ley municipal la aprobaron legisladores sin leerla y lo admitieron después cuando se les señalaron contradicciones en esa misma ley. Entonces, nosotros tenemos un Congreso así, nosotros tenemos un Congreso y lo vimos en estos días en un video que publicaron de una intervención de Farid El Jaful en la Cámara de Diputados que habló, miren señores, estamos aprobando esto sin leerlo. Entonces, necesitamos personas con más niveles, tanto en el Congreso como en los ayuntamientos. Si eso pasa en el Congreso, en los ayuntamientos es peor todavía, en los ayuntamientos es peor, y te lo digo yo que vivo el día a día. Aquí hay ayuntamientos que todavía se manejan como si tuvieran con las normas de los años 60 y 70 sobre la base de que te dicen, bueno, es que así es que así se ha hecho todo el tiempo y yo lo sigo haciendo así. Aquí hay ayuntamientos importantes del país que las actas de las sesiones ponen al alcalde a firmarlas, que las resoluciones del Consejo ponen al alcalde a firmarlas. Y la ley reciente dice, no, eso lo firma el presidente y el secretario del Consejo. Para ponerte un solo ejemplo. Entonces, si tenemos todo eso con estos niveles, te imaginas el día que solamente pueda accesar el que tenga mucho dinero en una sociedad donde es posible ir con un bojote de dinero y comprar gente el día de la elección en el partido. Vamos a una pausa y entonces retornaremos a hablar un poquito del PRM, cómo anda su partido, ¿verdad? vamos. Waldis, ¿cómo está el PRM? En ebullición hemos conseguido elevar el ánimo de los compañeros, muchísimos compañeros apellando a estas posiciones, creo que vamos a salir fortalecidos de esta fiesta interna de la democracia y si salimos bien de esto avanzamos mucho y damos un paso más hacia el 20. Ustedes están obligados a salir bien de su proceso de convención. Y yo confío ciegamente en la madrugada que los topezones hacen levantar los pies. Porque es como que la gente ya no le perdona al PRM una más, como que ya van muchas y como que una más no se aguanta. No, no, no y no podemos hacerla. Porque un partido que recibe el apoyo de la ciudadanía a nivel de Estado, lo que le costó al PLD llegar de 1973 a 1990 27 años con una figura como Juan Bosch que fue llegar a ser partido mayoritario en el 90. nosotros lo hemos logrado con un 36% de nuestra candidatura en apenas 14 meses. El PLD como partido sobrepasa el 25% en el año 1990. Después de haber participado en las elecciones del 78, del 82, del 86 y en su cuarta elección en el 90 sobrepasa el 25%. Nosotros en una elección en una con un candidato nuevo llegamos a un 30 y pico. En medio de las condiciones más difíciles que se puede trabajar un proceso electoral lo vivimos nosotros. mucha gente entiende que si el PRM no sale bien de su próxima convención pudieran haber algunos brincos hacia el PRD. ¿Es posible esto? No, yo creo que el brinco es a la inversa. Yo creo que muchos PRDistas vendrán para el PRM entendiendo que aquí está la posibilidad de los cambios que necesite el país y su espacio político porque en política nadie se quiere suicidar y quienes están acostumbrados a estar en partidos mayoritarios es muy difícil que se acostumen a estar en un partido minoritario de un minoritario se puede ir a otro minoritario o de ahí a un mayoritario pero ser parte de un partido mayoritario para tú irte a un partido pequeño eso es muy difícil yo creo por ejemplo hay alcaldes que salieron en la boleta del PRD que tienen prácticamente un pie en el PRM hay diputados que ya vinieron hacia el PRM y ustedes lo han visto ahí en la prensa creo que eso va a seguir sucediendo nosotros tenemos que crecer todavía y vamos a crecer pero estamos dando una elección es el primer partido que tiene un padrón confiable creíble y aceptado por todas las partes dentro del partido que es lo significativo lo vamos a poner a prueba ahora si el 18 nosotros votamos todos sin ningún problema y se cuentan los votos como dice Tony Raful y como yo confío que va a pasar en cada comisión electoral local en cada club en cada comisión organizadora local olvídense que vamos a una elección de que este mismo partido aunque con gente vieja con visión nueva y con un proceso de rectificación de los errores del pasado yo quiero insistir en lo expresado por Tony Raful que él dice que el que ganó ganó no importa como se llame no importa y a qué se refiere Tony Raful es que tú ciento y pico de candidaturas veintiún subsecretarios generales y tiene ciento y pico de candidaturas que son votos uninominales hay que marcar veintiuno hay que tú tienes derecho a marcar veintiuno aunque nada más mal que cinco por ejemplo yo tengo vicepresidentes que son que son que lo señalo para mí primero mi compromiso voy a votar por faride por césar sedeño son votos por martes piantini este partido tiene una deuda con martes piantini nosotros somos pgm por el esfuerzo que hace martes piantini en la junta que se la juega le dedica tiempo tiempo en su oficina de abogados lo dedica ahí tiempo que pudo dedicarlo a los medios de comunicación y producir dinero lo dedicó a eso entonces hay una deuda con él yo creo en eso en la capital yo creo que ya Yosan Lobatón gana y gana de manera amplia creo que José Miguel Caballera también asume la Secretaría General que es la plaza más importante entonces nosotros podemos y si salimos bien de esto ustedes pueden estar seguros que damos el paso de mayor avance a consolidarnos como fuerza política de con opción de poder y con la capacidad de ganar y que la ciudadanía confíe en que ganando nosotros el país se va a organizar y vamos a recuperarlo mire los últimos estudios presentados en cuanto a los dos líderes del PRM Luis e Hipólito prácticamente los coloca en un escenario de un empate técnico cuando todos sabemos que en la pasada convención para escoger el candidato presidencial Luis le ganó a Hipólito con una diferencia muy holgada mucho a poco que pudiera pasar conociendo la historia de ese partido PRD ahora PRM lo que se fueron del PRD y formaron el PRM todos sabemos lo que ha ocurrido cuando en el proceso de la convención para la elección de su candidato presidencial hay una diferencia muy corta muy estrecha y entonces vienen el asunto de fraude vienen divisiones y vienen problemas que fue lo que ocurrió entre Hipólito y Miguel Vargas que Miguel dijo no me hicieron fraude me engañaron y hizo un número de cosas sin embargo a los que Miguel acusó de haber provocado el triunfo de Hipólito luego Miguel se alió con ellos porque Miguel acusaba al PLD que había ayudado a Hipólito para que ganara ¿el PRM ya ha aprendido de estos procesos? lo que tú tienes que ver es la historia compiten mayoritariamente Hipólito y Luis Hipólito Mejía es el político y líder de la política dominicana más democrática de todas las épocas veamos cuando Hipólito ha perdido Hipólito no ha pataleado yo perdí se acabó cuando ha ganado yo gané te lo pongo Hipólito fue candidato a senador por Santiago y perdió por un poco más dijo no yo perdí punto Hipólito luego en procesos internos cuando ha perdido yo perdí y punto el perdió de Luis y que hizo se integró al otro día yo confío en eso en esa madurez y oigan cuando Hipólito Mejía siendo presidente de la república pierde una elección y que dice yo perdí vamos todo el mundo aquí los presidentes cuando han perdido han pataleado todos en Hipólito aquí la república dominicana puede tener la garantía de que tiene un líder político consciente de que la democracia es esa se pierde se gana y punto yo no tengo duda de que ese proceso va a salir bien más duda pudiera tener por la escogencia de los candidatos pequeños diputados senadores alcaldes regidores directores de vocales porque ahí como se va a tratar de una coalición de partidos y habrá que haber espacio para mucha gente de la sociedad civil de los partidos aliados ahí pudiera haber más dificultades que en ese proceso y creo que no si el partido es inteligente y de antes de comenzar su proceso interno dice mire aquí para las negociaciones hay esta y esta reserva olvídese no va a haber tampoco dificultad porque bueno aquí salen siete diputados hay tres que son una reserva para los aliados y los acuerdos aquí se va a discutir por cuatro o se va a discutir por tres o por dos o por uno y puede participar diez pero saben que nada van a coger uno entonces eso es si se está transparente garantizamos la unidad del partido guardia ya nos vamos gracias gracias a usted siempre para mi un placer estar en el tribunal de la tarde por aquí siempre usted parte de este espacio usted sabe que los muchachos cuando me jalan la oreja yo de una vez usted obedece viene para acá y los domingos cuando me llaman cuando están en su programa los sábados en la mañana y llaman tengo que inmediatamente contestar ponerme ahí donde el capitán me ve muchísimas gracias guardia esta manera quien es el director ejecutivo de la secretaria de asuntos municipales del PRM del Partido Revolucionario Moderno a ustedes gracias por prestarnos su atención Vianney Marcelino estuvo con ustedes mañana si Dios lo permite a las 6 de la tarde en vivo y en punto estaremos con ustedes presentándoles otro tribunal de la tarde bye bye nos vemos luego nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Gracias!